Oigan, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Mi gente, ¿qué creen? Que se va a reestrenar reto cuatro elementos. Me acaban de avisar, ¿o no? Nada más me conecté un segundo. Nada más me conecté un segundo para decirles que se va a reestrenar reto cuatro elementos, mi gente, este lunes a las 12.30 del día por unicable. Nada más ahí les paso el dato. Ahí les paso el dato que esta cuarentena se va a poner muy buena. Nada más les voy a decir una cosa, que les voy a mantener informados y les voy a contar ahora que ya estoy en la casa y ahora que sí puedo hablar todo lo que pasó adentro de reto cuatro elementos, mi verdad, por supuesto, mi opinión y desde mi punto de vista, ¿ok? Les voy a contar todo lo que me pasó a mí. Lo que me pasó, lo que me hicieron, lo que no me hicieron. De, 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 de. Se va a poner bueno esto. En fin. Claro que voy a hacer directos, obviamente. Es más, el lunes voy a hacer un en vivo para que sepan. El lunes voy a hacer un en vivo. Antes de que se reestrene el reto cuatro elementos a las dos y media del día, voy a hacer un en vivo para esperar el restreno con ustedes. ¿Ok? Y luego me voy a estar conectando, no sé cada cuánto, y les voy a hacer resúmenes de la semana de lo que a mí me pasó ahí adentro. ¿Ok? Lo bueno y lo malo y lo regular y lo que sea. Sin pelos en la lengua. Ay, mamacita, se va a poner esto bueno. Tingen, 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 tingen. Espero que todos los fans de Renovados se vuelvan a unir, renacidos, resurgidos, re, re, renovados, para que nos apoyen al equipo, por favor. Y bueno, pues, les voy a contar las cosas como, como estaban en ese entonces. ¿Ok? Les voy a contar lo que no se vio en reto cuatro elementos de Karenka. Lo que no se vio. ¡Maya! Ahí está Maya, amor. Maya está ahora aquí conectada. ¿Eh? Oye, te mando saludos, Cubilay. Y para todos los que me están preguntando, y Memo, y Memo, y Memo. Señores, yo llevo dos años con mi pareja actual que se llama Cubilay, ¿ok? Que es mi prometido, ¿ok? Para que lo sepan mi gente linda. Es mi pareja. Lo de Memo fue en reto cuatro elementos, pero les voy a contar un poquito cuando todo esto salga. Que se aclaren las aguas. Y vamos a Karenkear mucho. Papi, papi, echa pa'lante. Ay, papi, pa'lante, echa pa' atrás. A mi manera y como sea. Voy Karenkeando sin pena. Vamos a Karenkear de nuevo en reto cuatro elementos. Este lunes a las 12.30 del día. Por unicable. Todo lo que no se vio en reto cuatro elementos y todos los secretos que había en reto cuatro elementos. Míos, por supuesto. Voy a hablar de mí, obviamente. Lo que a mí me pasó, se los voy a contar, ¿ok? Y bueno, les mandamos un saludo, Cubilay y yo. Para los que siguen preguntando por ahí, ya les contaré cuando esté reto cuatro elementos. La verdad de lo que pasó con el señor. El señor Memo, ya les contaré. Pero para los que están preguntando, llevo dos años con mi pareja actual, con Cubilay, a quien amo, y con quien me voy a casar y primero Dios, pues tendremos una linda familia. Entonces, para que lo sepan, esa es mi realidad actual, ¿ok, chicos? Pero lo demás se los voy a contar. Es más, ven a darme un beso. A él no le gustan las cámaras. Pero viene lo bueno, mi gente. Reto cuatro elementos. Este lunes, 12.30 del día por unicable. Todo lo que no se vio de Karenka. Lo bueno, lo malo, lo regular, se los voy a contar. Besos.